Música Que bueno que es Dios Hoy a la mañana tenía un compromiso en una iglesia Que había tomado antes de viajar a Europa Y tenía que dar un curso, una enseñanza Y cuando terminó la enseñanza Viene un muchacho que había estado escuchando la radio Hace un año atrás en la cadena anterior Que me había escuchado el mensaje Primero lo primero En ese mensaje yo estaba dando testimonio Que siempre le doy a Dios el billete más grande Que llega primero a mi mano Y estaba hablando sobre el billete de 500 pesos No sé si alguno se recordará ese mensaje o no Este muchacho no es de cita Pero él estaba escuchando, dice por la radio Lo tiene grabado en su celular Me lo estaba queriendo hacer escuchar Dice que impactó ese mensaje en la vida de él Cuando yo comenté sobre mi actitud Mi costumbre de darle a Dios siempre Primero lo primero que viene a mi mano Lo que primero toco Entonces él me comentaba que había escuchado eso Y que se había sentido muy impactado Y animado en su corazón Y cuando fue al trabajo Fue al trabajo a comentarle a los Que estaban trabajando con él Lo que él había oído Y había llevado el mensaje en el celular Y los que estaban ahí le dijeron Ese que está hablando que es pastor Sí Ah, ese se enchanta Ese le quiere la plata Así que él se quedó pensando eso Pero igualmente tomó ese billete de 500 pesos Para ir a la iglesia Cuando fue a la iglesia lo tenía en la mano Y me dice Le voy a resumir pastor Me venía taladrando lo que esa gente me había dicho Y no lo sembré Pero después volví a mi casa Y me sentí tan mal Que después volví al otro culto a la tarde Y traje ese billete y se lo di a Dios Y se me acerca así Para hablarme en el oído despacito Y me dice Y sabe Me dieron al otro día 18 billetes de 500 Yo lo miraba Ajá Sí, me dice Impresionante Ah, mirá que bien Y me sentí tan bien Que después fui a la reunión de jóvenes Que no iba Y puse otro de 500 ¿Y qué pasó? A los dos días me dieron nueve más de 500 ¿Y por qué me estás diciendo esto? No, porque Funciona Y claro que funciona Dígale que está a su lado Funciona Yo no sé si usted se lo practicó Pero yo ya lo hice con el de mil Qué feo que es ese billete Qué feo que es ese billete Pero cuando me dieron el primer billete de mil Yo estaba contento como perro con cuatro colas Le digo a mi esposa Mirá El primero Este es para Dios Y ese domingo fui con ese billete Dije Señor, este es tuyo No pasaron ni dos horas Termino la reunión Bueno, no le voy a decir Los que me pusieron la mano Para que no se sienta mal Pero diga conmigo Funciona Funciona Dios es fiel Diga conmigo Dios es fiel Agradezco a Dios Por esta oportunidad Poder estar aquí Ver a mi pastor Ahora nos estamos viendo Un poquito más distanciados Pero siempre nos estamos hablando Por teléfono Y poder estar con ustedes Hoy aquí Ya mañana Dios mediante Estoy regresando Para mi casa Para terminar ya O para seguir todavía Con la cadena nuestra Allí en Buenos Aires Pero tengo los saludos De mi esposa Para mi pastor Y para toda la iglesia Estaba yo meditando No quiero tomarme mucho tiempo Pero quiero que usted Trate de poner atención En lo que le voy a comentar Estaba orando a Dios Para saber Qué palabra era La que usted iba a necesitar Y voy a necesitar Que usted trate De poner atención Y si tiene para anotar Que pueda anotar Para que pueda identificar La palabra justa Para su vida Porque en este tiempo Que se avecina Usted va a necesitar Una nueva actitud Hay tiempos A mí no me gusta Hablar de niveles Yo soy un poco Reacio a eso Yo no creo que Dios Se mueva en niveles Perdón Puede ser Y puedo estar equivocado Yo creo que Dios Se mueve en dimensiones Hay dimensiones Diferentes Distintas Como cuando uno Pasa de peso gallo O de peso mosca A gallo A welter junior Uno se enfrenta Con nuevos contrincantes Dios nos guarda Y nos va cuidando Hasta que fortalecemos Nuestra vida Nuestra fe Para poder ir enfrentando Ese nuevo peso Esa nueva lucha Esos nuevos peleadores Que son espíritus inmundos Que seguramente Traerán inconvenientes Y problemas Pero que necesitamos Que vengan Tengo un mensaje De hace años atrás Que se llama Amados trasvasadores La escritura relata En Jeremías Dice Quieto estuvo Moab Porque no fue trasvasado Permaneció en él Su aroma Y su olor Áspero Algunas versiones Dicen Bastardo Porque no fue trasvasado De vasija En vasija Hablaba De cómo purificar el vino No fue puesto En cautividad Por esto No sirvió Para la mesa del rey El vino era pasado De una vasija De piedra a otra La borra Que iba quedando Iba limpiando El vino Hasta que quedaba Límpido De un color cristalino De un rojo profundo Y luego Era puesto en cautividad Dos años En sótano Para que pudiera Servirse En la mesa De los príncipes Los otros Eran vinos bastardos Los que se tomaban En las tabernas Un día yo comprendí Lo que este mensaje Quería decir Y fui a buscar A todos los que me hicieron mal A los que me hirieron A los que hablaron mal De mí Mintiendo Aquellos que buscaron Que me fuera mal Y que no lo lograron Porque comprendí Que esas personas Me hicieron bien Recuerdo que fui a ver A uno que se dio Tres pasos para atrás Porque pensó Que le iba a pegar Y le dije No, no Vengo a herirte Ni a decirte ¿Y para qué? Vengo a darte gracias Lo abracé Y lo besé Le dije Muchas gracias Por lo que hiciste Por todo el mal Que me hiciste Te doy gracias Porque si no lo hubieras hecho Yo hoy no tendría El sabor que tengo No tendría El olor que tengo Y no tendría El aroma que tengo En mi vida Fuiste un instrumento De Dios Aunque vos no te diste cuenta Y lo hiciste para herirme Pero Dios estaba Permitiendo Que me trasvases Así que dele gracias A Dios Por los dolores Por las angustias Porque es el Señor Obrando sobre tu vida Y preparándote Para lo que tiene Para mañana Vamos Sí, déselo Déselo Que vale la pena Déselo Dios los prepara Está en la mano de Dios Y mientras pensaba Yo en esto Meditaba Que en este tiempo Que se avecina El 2018 Va a ser un año clave Recuerde lo que le digo El 2018 Va a quedar En la memoria De la iglesia Como el año Del despegue Usted dirá No, bueno Pero nosotros No, no, no El 2018 Será un año Extraordinario Pero en este tiempo Que se avecina Usted necesita Una nueva actitud Una forma diferente Lo que le sirvió ayer No le va a servir hoy En este tiempo nuevo Lo viejo No le va a servir Yo pensaba Sobre un versículo En la escritura Que está por allá Por la segunda de Samuel En su capítulo 11 En el verso 1 Dice Aconteció al año siguiente En el tiempo Que salen los reyes A la guerra Y me detuve En la mitad De ese versículo Hay tiempos de guerra Hay un tiempo En que los reyes ¿Cuántos son reyes Y sacerdotes aquí? Bueno Los que no levantaron La mano Le animo A que usted Se entregue a Cristo Y se convierta En un rey Y un sacerdote Hay tiempos De guerra Hay tiempos Determinados Para salir a la guerra David lo relata O Samuel Lo relata Aconteció Al año siguiente En el tiempo Que salen Los reyes A la guerra Que David envió A Joab Bueno no importa Lo que sigue el verso A mí lo que me quedó Fue que había Tiempos de guerra Y me puse a pensar Que hay tiempos Determinados Para salir a la guerra ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Cuál es el tiempo Determinado en mi vida En tu vida Para la guerra? Y pensé Que cuando la apatía Llena nuestra vida Es tiempo de guerra Que cuando te acostumbras A lo cotidiano Es tiempo de guerra Que cuando no sentís Lo que te llenaba Es tiempo de guerra Que cuando la fe No te alcanza Es tiempo de guerra Cuando te sentís Lejos en tu familia Es tiempo de guerra Cuando te sentís Estancado Es tiempo de guerra Tenemos que meditar Y entender el tiempo En el que estamos Estos siete días Son tiempo de guerra La cadena de las metas Es un tiempo de guerra Estamos estipulando Estamos determinando Estamos declarando Lo que esperamos Hace como cinco años atrás Vine yo de un viaje Al exterior Y hablando con mi esposa Le dije Estoy cansado Aburrido Harto De entrar en el año Y esperar a ver Lo que el año hace Para empezar a orar A partir de ahora Vamos a comenzar A decirle al año Lo que queremos Y ahí nacieron Doce días de clamor Por doce meses de bendición Que nosotros lo hacemos Siempre en diciembre Antes de terminar el año Y tenemos doce días Y un predicador Por cada día Profetizando en ese día Al mes que le corresponde Al año que viene Y uno profetiza Sobre enero Otro febrero Otro marzo Otro abril Otro mayo De esto ya hace cinco años Y comenzamos a determinar En el año Lo que el año Nos tiene que dar Porque dice la Biblia Determinarás A sí mismo Una cosa Y permanecerá Firme Lo que usted declare Va a suceder Lo que usted está Determinando ahora Va a pasar Lo que usted ha determinado En esta cadena En este año 2018 Usted lo va a alcanzar Alguien dígame amén Porque la palabra Lo tiene que declarar En qué tiempo Estoy viviendo Tal vez usted esté Con un poco Con poca fe Se sienta Que está estancado Que esté sintiendo Que lo cotidiano Ya lo abruma Por ahí Siente apatía Algo en su vida Que no lo deja mover Te vengo a decir algo Es tiempo de guerra Y David lo interpretó Porque él decía A la medianoche Me levantaré Para adorarte Porque tú Impartes Tus justos Juicios David sabía Lo que eso significaba Entendía Los tiempos Que tenía que vivir Por eso Tenemos que interpretar Lo que es la Biblia Para mí La Biblia Es algo extraordinario Yo siempre repito Esto Y perdóneme A veces Soy un poco pesado Pero para mí Es muy importante Poder decirlo Cuando uno viene A la Biblia No viene a un libro De fantasía No venimos A un libro De cuentos De hadas Ni religiosos Ni costumbristas Como el Corán Cuando nosotros Venimos a la Biblia No venimos Al Tripitaca De Buda No es un libro De historias Espectaculares Y ficticias Cuando venimos A la Biblia Venimos a un libro Que contiene Los reogistros Geográficos Antropológicos Científicos Físicos Químicos Y genéticos Más antiguos De la humanidad Quiero decirle algo Fuera De nuestra religión Y de nuestra fe No hay Un libro Más antiguo Que la Biblia Sobre la faz De la tierra No hay un libro Más antiguo Que la Biblia Usted puede Corroborar Cada rey Que ella menciona Y que está Respaldado Por la arqueología Todo lo que la Biblia Dice La antropología La arqueología Lo corroboró Científicamente Tengo una noticia Para usted David existió Ciro existió Nabucodonosor Existió Los faraones Que la Biblia Menciona Existieron José, Abraham Los emperadores Romanos Existieron La Biblia Es el libro Más antiguo Que existe No porque Creamos Yo soy un hombre Muy leído Una persona Que me interesa La lectura Vivo leyendo Continuamente Vivo Culturizándome Aún antes De haber conocido Al Señor He escrito Más de 22 libros Tengo dos doctorados No le digo Todo eso Por esto Porque todo eso No sirve para nada Si no sirve Para salvar Pero le digo Esto porque Cuando le digo Que el libro Que la Biblia Es el libro Más antiguo Que existe Sobre la faz De la tierra Es la verdad No hay un libro Más antiguo Que la Biblia Ni que todo Lo que ella diga Se pueda corroborar Mire Existen Apenas Ocho testigos Literarios De la existencia De Sócrates Al padre De la democracia Un testigo literario Es una persona Que vivió En el tiempo Que él vivió Que escribió Y declaró Que escuchó Oyó Y transcribió Alguna enseñanza De él Ocho testigos Literarios De la existencia De Sócrates Hay ocho testigos Literarios De la existencia De Platón Los dos Se enseñan En nuestras universidades La democracia Y la filosofía Los padres De ellos El 90% De las naciones Del mundo Sócrates Fue el que generó La democracia Y vive en esa democracia A nadie Se le ocurriría Dudar De la existencia De ellos Ningún profesor Diría No sé Si fue verdad Ahora escúcheme Hay 400 Testigos literarios 400 De la existencia De Jesucristo Y todavía El mundo duda De él Tenemos que entender Dónde estamos parados Quién es aquel Que nos llamó Esta cadena Es una cadena Extraordinaria Va a marcar tu vida Va a marcar tu familia Va a marcar tu destino Te va a poner Delante de una meta Y tengo una buena noticia Te va a ir bien Y vas a alcanzar Tu meta Te va a ir bien Quiero ir rápido A lo que quiero comentarle En esta noche Estaba pensando En una persona En el rey David A David Lo condicionó Su entorno Su padre No lo reconocía Sus hermanos No lo querían Su madre No tuvo nombre Busca el nombre De la madre de David No está Era una mujer De vida fácil Salmo 51 En pecado En pecado Me concibió Me concibió Mi madre Si hubiera sido La esposa Legítima Del padre No estaría Concebido En pecado El profeta No lo ayudó Lo ungió Y se fue Su suegro Le entregó Su esposa A otro Lo persiguió Para matarlo Sus hombres Eran valientes Y fieros Pero desobedientes Los que se decían Amigos Lo traicionaron Sin embargo Él alineó Su corazón A Dios Y siempre Encontró Una salida En él Vengo esta noche A decirte No importa Tu entorno No importa Tu pasado No interesa Lo que viviste No importa La familia Si te quisieron O no O si renunciaron A tu vida Te vengo a decir En esta noche Que si tu corazón Se alinea Con la palabra De Dios Habrá una salida Para tu vida Siempre Siempre Dios te va a sacar En victoria En todas las áreas De tu vida A cuantos Alguna vez Les dijeron Que no iban a servir Para nada Y que no iban a hacer Nada en su vida A mi me lo dijeron Tengo una buena noticia Para usted La Biblia dice Que Dios hizo El mundo de la nada Así que si a usted Le dijeron Que no iba a hacer nada Usted es la materia Prima en las manos De Dios Y Dios va a hacer Un mundo nuevo Con tu vida Con tu casa Y tu familia Viene ese mundo Nuevo Para ti Dios es bueno David era algo Extraordinario No es que no tenía pecado Cometió errores Como todos los hombres Pero él tuvo un tiempo En el cual Dios permitió Que fuera paje De armas De armas De Saúl Estuvo más de un año Y pico En el palacio David viendo Todo lo que el palacio Era Recordando lo que El profeta le había dicho Vas a ser rey Sobre todo Israel Ahí no era nadie Era un paje De armas Pero estaba ahí Tuvo que regresar ¿Por qué? Porque Israel Entró en guerra Los filisteos Vinieron a la guerra Contra él Y comenzó Saúl a llamar A los hombres De guerra Y los tres hermanos Mayores David tuvieron Que ir a la guerra Y David tuvo Que regresar El padre había oído La palabra profética Que Samuel Un hombre del cual Se decía Que todo lo que Él decía No caía a tierra Y Dios lo cumplía Y cuando lo hizo Regresar Lo mandó de nuevo A cuidar ovejas Quería que dejara Espacio para sus hermanos Y cuando vuelve A la casa El padre le dio Razón saber Cómo estaban sus hijos Era Dios Y lo vuelve A enviar a David Lo manda con quesos Lo manda con panes Dice Andá y fíjate Cómo están tus hermanos Dame noticias Lo manda Porque él ya era conocido Estaba en el entorno Del rey Los soldados Lo conocían El entorno Que estaba ahí Lo conocía Andá porque a vos Te van a dejar entrar Y decí Y fíjate Cómo están tus hermanos Y en medio de todo eso Él llega Y encuentra Una situación extraña Un gigante De tres metros y pico Que se paseaba Delante de los escuadrones Israel Que los desafiaba A la guerra Que les mentía Le decía Vengan Peleen conmigo Etcétera Etcétera Y se encuentra Con un rey Saúl Amedrentado Lleno de miedo Que comienza a decir El que venza Goliat Le voy a dar A mi hija Por esposa ¿Sabe por qué? Porque Dios Le había dicho Que él iba a ser rey Era una manera De llegar Entonces comienza Él a hablar Y a decir Quién es este Y el otro Y que por qué Está haciendo esto Y aquello Y lo escuchan Y cuando lo escuchan Le dicen al rey Uno ahí Que está envalontonado Y dice Que lo va a matar Y que él lo puede hacer Y va y entra Y cuando entra En presencia Del rey Como Saúl Ya lo conocía David No lo deja hablar Le dice No te preocupes Rey Yo lo voy a matar Y Saúl Cuando lo mira Se acuerda Quién es Lo ve Rubio Lindo Flaquito Metro ochenta Dice Se lo va a comer Como escarbadiente Dice Pero no Dice No te preocupes Cuando yo era pastor Que increíble Esa palabra Yo hablé de esto Ya hace tiempo atrás Aquí en este lugar Cuando yo era Él no era Él todavía Era pastor Porque tenía las ovejas Las había dejado En manos de un criado Pero David Ya cuando entró Delante del rey Ya no era más pastor Se había convertido En un asesino de gigante Le dijo Rey Cuando yo era pastor Comienza a declarar Una palabra Empieza a decir Lo que tenía En su corazón Cuando yo era pastor Y añade David Y dice Jehová que me ha librado De las garras del león Y de la garra del oso Él también me librará De la mano De este filisteo Siempre es Dios El causal De sus victorias Y en esta noche Te quiero preguntar ¿Quién es el que produce Tu victoria? Yo le dije Creo que el viernes Que este año Es el año En donde Dios Empieza a desatar Fortunas En la iglesia Dinero en abundancia Dinero Fortuna ¿Quién lo quiere? Yo lo quiero Yo no le puedo hablar De la mía Pero le digo Hermano No estoy bien Estoy recontra bien No lo quiero decir Porque me van a secuestrar ¿Y cómo está haciendo? Es Dios Que está empezando A mover su mano El caudal El caudal de la mano De Dios Viene sobre aquellos Que están creyendo Si hay alguien Que crea aquí Solamente diga Amén Eso viene para mí Porque Deuteronomio Dice que Dios Le ha dado sabiduría A su pueblo Para crear Crear significa Hacer de lo que no hay Para crear riquezas Viene esa sabiduría Para el que la quiera Y dijo Saúl a David Bueno Como me estás hablando así Anda Y Jehová esté contigo Mire La duda de Saúl Era la seguridad de David Saúl tenía dudas David estaba seguro Había algo adentro de él Que le decía No te vas a morir No te va a matar ¿Por qué? ¿Qué era lo que le daba la seguridad? Él estaba bien plantado Sobre algo Que había recibido Saúl trató de vestir a David Con su ropa Le puso sobre su cabeza El casco de bronce Lo armó de coraza Lo ciñó con la espada De su vestido Y dice la Biblia En Samuel Que él probó a andar Pero porque nunca Había hecho la prueba Y dijo David A Saúl Yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué Y David Tiró todo lo que el rey Le había dado La armadura El casco Tiró todo lo que le había dado Dijo No mira Todo esto A vos no te sirvió A mí tampoco me va a servir Por eso te estoy diciendo El tiempo que viene ahora Es un tiempo nuevo Lo que sirvió ayer No te va a servir hoy No te va a servir hoy Y ahora sí Quiero que usted se detenga Por un instante Y me escuche atentamente Porque ya estoy casi Por terminar La historia Se relata En primera de Samuel Y dice que David Toma en su mano El callado La palabra hebrea Que también se traduce Vara Significa Callado y vara Y es Maquelá O maquel Y la palabra maquel No significa Vara No significa Una caña La palabra maquel Está utilizada Específicamente Para un tipo de vara Maquel O maquelá Se utiliza Para la vara De almendro Que floreció De Aarón Porque maquel Significa Vara que germina O que tiene vida Así que David Tomó su Maquelá Su vara Que tenía vida ¿Y por qué tenía vida? Porque en aquel tiempo Los hombres Se escribían Sobre su callado Las promesas Que habían recibido De Dios Era como su agenda Y en ese callado David tenía escrita Una promesa Que había recibido De los labios De Samuel Serás rey Sobre todo Israel Había una promesa Que estaba en la vara Por eso esa vara Tenía vida Tomó la vara La que germinaba La que tenía vida También significa Para golpear Caminar Guiar Adivinar O predecir La palabra Escrita En la vara Tenía el poder De dar vida Y David Se sacó el casco Se sacó la armadura Dejó la espada Y dijo Todo esto No me va a servir Pero la palabra Me va a servir Lo que te va a servir Este año Es la promesa Yo no sé Si usted la recibió Pero yo tengo Una promesa De Dios Para este año Lo que te va a servir Es la promesa El instrumento De ayer Del año 2017 No te va a servir Lo que te va a servir Es la promesa Que Dios estableció En estos primeros días O en los últimos días Del año pasado Comenzó a establecer Una palabra En tu corazón Y trajo una promesa ¿Alguien recibió Alguna promesa? El año pasado Cuando terminaba Al principio Levánteme la mano Mire, escúcheme Despójese del ayer Y agárrese de la promesa David tomó la vara Tomó la promesa Y comenzó a caminar En su mano En su yad Y escogió Dice la Biblia Cinco Interesante Muy interesante Porque el número cinco En hebreo Es gracia Así que David Escogió Cinco Piedras Mire, es muy interesante Lo que dice la escritura Porque la palabra Cinco Que en hebreo Es gracia También significa Devoción Es decir Que David Tomó la palabra Que Dios le dio Se paró Se paró Sobre la gracia Y puso Devoción A Dios Por lo que estaba Haciendo ¿Sabe qué? Sobre la promesa Que Dios le dio Usted no mire su pasado Usted no mire su ayer Tampoco mire su error Dios está cubriendo Tu vida Con gracia Él está trayendo Gracia Sobre tu vida Para que usted Comience a ser agradecido Y prepare el camino Para la victoria Vienen grandes victorias Para tu vida Alguien diga Amén a eso Y dice la escritura Que tomó Cinco Piedras En hebreo Eben ¿Por qué le digo esto? Porque es interesante Usted tiene que aprender A cazar insectos Entre las hojas De la Biblia Porque la palabra Eben Tiene un significado Específico No es cualquier Piedra Cuando dice Que tomó Cinco piedras Que tomó Eben Cinco Eben La palabra Eben Está determinada A piedras Que tienen La capacidad Para construir Piedras Que sirven Para construir David Se paró Sobre la gracia Y tomó Lo que podía Construir La palabra Y la promesa Que Dios le dio Y ese es el desafío Para el año 2018 Que usted Se pueda Parar Sobre la palabra Y que parado Sobre la palabra Sabiendo Que Dios Ha traído Gracias Sobre tu vida Usted pueda Comenzar A construir El futuro Que Dios Tiene Para usted Y dice La escritura Que las tomó Del río Del arroyo La palabra Nahal Que significa Brazos Torrente Y brazos Y las puso En el saco Pastoril Del hebreo Rahá De la raíz De donde se alimenta Significa El sitio De donde yo Como Y pastoreo Y me apaciento En el surrón Que traía Y tomó Su onda Del hebreo Kelá Que significa Válvula De la puerta O que abre La puerta En su mano Y dice Lo tomó En su mano Y mire Esto es increíble Ahora se lo voy a cerrar Con todo el significado Del original Emplea la palabra Yad Para mano Que no es una mano común Sino una mano abierta Ahora dígame Cómo usted puede tomar Un instrumento de guerra En una mano abierta Porque la palabra Yad Se utiliza Cuando uno abre la mano Para dar Para traer ofrenda ¿Dónde se paró David Para su victoria? En sus ofrendas Dice el libro De los hechos Que la ofrenda Hace descender ángeles ¿No me cree? Vaya y léalo Ahí estaba el ángel Con Cornelio Y le dice Tus ofrendas Y tus oraciones Han subido Delante del cielo Y por eso Yo he sido enviado David tenía Una seguridad Sobre su vida Él sabía Lo que estaba haciendo Él estaba parado Sobre los medios Sobre el poder Y la dirección Al abrir su mano Él sabía Que estaba haciendo Descender ángeles Y encaró al filisteo ¿Sabe cómo se cierra? Tomó Lo que lo hacía germinar Y tenía vida La palabra escrita En la mano En sus medios Escogió Pararse sobre la gracia Y sobre la adoración Y comenzó A construir Su promesa Y se alimentó De esa promesa Que él iba a ser rey Sobre Israel Y apacentó su corazón Trajo paz En la promesa Y luego En el Nahal Se tomó De los brazos Proverbio 3.16 Dice La largura La largura de días Está en su mano derecha Y en su izquierda Riquezas Y honra Que trae La victoria ¿Qué tengo que hacer Para alcanzar Lo que Dios tiene Para mí En el año 2018? Tengo que empezar A alimentarme De lo que Él me prometió ¿Qué te prometió? Dios va a desatar Fortunas Sobre la iglesia Aliméntese Cada mañana Levántese en la mañana Y declare La promesa Que Dios me dio Vendrá sobre mi vida ¿Alguien me está oyendo? Oiga Dios no es deudor Él no miente Vendrán días de bendición Para tu casa Y para tu familia Tus hijos Se convertirán Si todavía no están convertidos Tu esposo Vendrá a los pies de Cristo Si no llegó Tu mujer Convertirá el corazón Al Señor Si no lo ha hecho Vendrá la sanidad Para tu casa Este será el año De la sanidad De tu cáncer Será sana Tu enfermedad Tu economía Y tu familia Alguien diga Esa palabra es para mí Comience a caminar Sobre ella Declare la palabra Establezca las metas Ponga delante De usted En sus ojos El saber Que Dios No lo va a dejar Todo esto Lo va a hacer el Señor Si usted lo cree Si usted lo está creyendo Dios lo va a traer Sobre su vida Y tomó Lo que sabía Que podía alcanzar Como objetivo Lo que abriría La puerta Hacia su destino Cuando tomó la onda El maqué Era la válvula Que estaba abriendo La puerta Él sabía Que eso iba a pasar Va a pasar en tu vida Algunos lo están entendiendo Algo va a pasar Extraordinario Este año 2018 Esa puerta Que no se abría Se va a abrir Esa ventana Que estaba cerrada Se va a abrir Abismo de bendiciones Vendrán sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre tu familia Y tu economía El sobre que repartieron Para la escuela Será un vuelto De lo que vas a poder hacer Alguien diga amén Será un vuelto De lo que vas a poder hacer Gloria a Dios Tomó lo que sabía Que podría alcanzar En su objetivo Que iba a abrir La puerta De su destino Tomó los medios Que tenía Se paró Sobre el poder De lo que Dios Le había dicho Y entendió El principio Abrir la mano El dar Hace descender A los ángeles ¿Sabe? El otro día Me llegó Un comentario De una revista De medicina Dicen los médicos Que el dar Previene cánceres Que el dar Trae quietud Al corazón Y hace que las personas No tengan infartos Impíos Están diciendo eso Gente que no tiene Nada que ver Con la iglesia Me lo mandaron a mí Yo lo estaba leyendo En la revista Lo publiqué después Y se lo dije a la iglesia Oiga Los impíos Están gozando De lo nuestro Y le están diciendo A la gente Que el dar Que el ser generoso Sana el cáncer Y previene Los ataques Al corazón ¿Será que la generosidad Puede traer sanidad? Bueno Lo dicen los impíos ¿Será que usted Podrá afirmarse Sobre la palabra Que Dios le dio ¿Alguien me está Escuchando? David se afirmó Y entendió el principio Y abrió la mano Y siguió la dirección Enfrentando al filisteo Goliat ¿Sabe qué significa Goliat? Adivino Interesante Porque Saúl No quiso enfrentar A Goliat Y después murió En la boca De la divina Dendor ¿Sabe qué me sale a mí? ¿Qué reflexión Me queda a mí? El gigante Que no enfrentas Y vences Mañana te mata El gigante Que se levanta Delante de tu vida Y vos no lo enfrentás Y lo vencés Mañana te mata La divina Dendor Le dijo Por cuanto esto hiciste Tú y tu hijo Morirán en el mismo día Determinó su muerte Adivino El adivino Murió En las manos De David El gigante Que no enfrentas Mañana te mata Ahora mire Endor Era una ciudad Cananea Asignada a Manasés Pero nunca dejó De estar en manos De los cananeos Aunque estaba dentro En el corazón De Israel Nunca la conquistaron En esa ciudad Vivía esa divina Interesante ¿No? Porque la divina Era la cananea Y ¿Sabe qué me vino A mí en la mente? Lo que no conquistes En la tierra Que Dios te asignó Siempre te va a llevar Al adulterio espiritual Y tendrá palabras De muerte No dejes nada Por conquistar En tu tierra No dejes nada Por conquistar En tu tierra Lo que Dios te asignó Te pertenece Diga conmigo Me pertenece Tu familia Te pertenece Cree tú Y serás salvo Tú y toda tu casa Contigo Tu familia Te pertenece No dejes de conquistarla Clame Ore Tres veces al día Y lo que sea necesario Clame a Dios Póngase delante de Él Dice Dios En Jeremías Hazme recordar Haceme acordar ¿Qué estás haciendo Por mí? Hubo un rey Que cuando le dijeron Que iba a morir Comenzó a llorar Contra la pared Y empezó a recordarle A Dios Lo que había hecho Y Dios le dio 15 años más de vida ¿Usted tiene algo Que recordarle a Dios? Porque si no tiene Que recordarle Tiene un problema Pero si tiene Que recordarle No tiene un problema Usted tiene El as de espada En la mano Porque Dios Porque Dios está esperando Que usted se ponga A cuenta con Él Y diga Señor Acuérdate Acuérdate Señor Y en el acuérdate Dios traerá La conversión De tu casa De tus hijos Traerá la bendición A tu familia Te dará el poder De llamar a las cosas Que son como si nos fueran Y a las que no son Para que sean Viene caminando Tu bendición Año 2018 Será el año De la prosperidad En tu casa De la abundancia En tu casa De la bendición En tu casa Tus hijos Entrarán en la facultad Tendrán los mejores promedios Alcanzarán las becas Serás puesto en alto Brillarás con luz propia Año 2018 Será para ti Ya estoy terminando Con lo que quería compartir Creo que con esto Ya me puedo ir Para Buenos Aires Dice la Biblia Que él era de Gat Nada está escrito En la Biblia Por casualidad Goliath era de Gat El adivino Era de Gat Gat En hebreo es Lagar El lagar Es el lugar Donde se hace el vino Y el vino En la Biblia Es revelación Cuando usted venza Al gigante Que se presente Delante de usted Usted estará delante De la revelación De su destino Viene tiempo En que en este año Tendrás la revelación De tu destino Para tu vida Para tu casa Y para tu familia Viene un tiempo Tremendo En el que usted Podrá despertar Y darse cuenta Que Dios Ha peleado por usted Cuando el filisteo Lo miró Y lo vio Y vio a David Y lo tuvo en poco Porque era muchacho Rubio Y de hermoso parecer Y le dijo El filisteo a David Soy yo un perro Para que vengas A mí con palo Y maldijo a David Por sus dioses Mire que cosa increíble Mire este año Va a ser tremendo Porque Goliath Veía un palo Pero David Veía una promesa Este año 2018 Los enemigos Que se han levantado Contra ti Cuando te vean Te verán insignificante Que nadie te puede defender Que no hay un abogado Que pueda abogar Por tu causa Que no hay manera Que puedas ganar el pleito Ellos se verán gigantes Y grandes Y te van a ver Apenas con un palo Pero vos vas a estar Mirando la promesa Ellos van a ver un palo Pero vas a ver A Jehová de los ejércitos Al que pelea tu batalla Al que te da la victoria En la guerra Viene tiempo de victoria Prepárese Cuando otros Vean palos Usted va a ver La gloria de Dios Bendiciéndote Entonces le dijo David al filisteo Cachito Escuchame Carlito Vos venís a mí Con espada Lanza y jabalina Y me están mirando A mí con un palito Pero querés que te diga El palito que tengo acá Tiene una promesa Inalterable Y sabés Quien me la hizo El creador De los cielos Y de la tierra El que dijo Que no miente El que dijo Que da y nadie quita El que dijo Que abre Y nadie cierra Este palito Tiene una palabra Que te va a entregar En mi mano Yo te voy a cortar La cabeza Y voy a entregar El cuerpo De tus hermanitos Los filisteos Esa manga Esa parva De cobarde Lo voy a entregar A los cuervos Del cielo Dios te va a entregar En mi mano 2018 Dios le cortará La cabeza A tus enemigos La autoridad Y el poder Del diablo Será quebrantada Traerá victoria Sobre tu familia Y sobre tu casa Sobre todos tus bienes El que tiene juicios truncos Viene el desatar De ese juicio Aquellos que todavía Están esperando Este año 2018 Ya no vas a esperar más Porque Dios lo va a hacer Diga conmigo Dios lo va a hacer Diga de nuevo Dios lo va a hacer Jehová te entregará Hoy En mi yad Dios te va a entregar En mi mano abierta ¿Sabe que le estaba diciendo David Vos vas a morir Porque mis ofrendas Han subido Delante de Dios Y Dios Te va a entregar En mis ofrendas Oiga Eso es una revelación Impresionante Si usted tiene Un problema muy grave Ya le dije Lo que tiene que hacer ¿Sabe por qué David sabía Que no se iba a morir Y que Goliat No lo iba a matar Porque Dios Le había dicho Que él iba a ser rey Y todavía no era rey Era imposible Que lo matara Lo iba a escupir Y le iba a ganar igual Le iba a tirar Con una pajita Y le iba a ganar igual Porque él no estaba Parado sobre el arma Que tenía Sino sobre la palabra Que Dios le había dado ¿Y usted dónde está parado? Párese en la palabra Si Dios dijo Que lo va a sacar En victoria Lo va a sacar En victoria Si Dios te dijo Que no vas a perder Tu casa No vas a perder Tu casa Si Dios dijo Que vas a ganar Tu casa Y tu familia Vas a ganar Tu casa Y tu familia Porque no estás parado En lo que alguien Te dijo Estás parado En la promesa Que Dios te dio Y él le dijo Yo te venceré Cortaré tu cabeza Y daré los cuerpos De los filisteos Las aves del cielo Las bestias de la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel En esta noche Quiero terminar Con esta palabra Cuando termine El año 2018 Todo Córdoba Sabrá Que hay Dios En esta casa Cuando termine El año 2018 Todo mi barrio Sabrá Que hay Dios En mi casa Yo tomo La bendición Del pastor Sergio Cuando dijo Nombrá tu barrio Yo empecé A nombrar el mío Y dije Mis calles son benditas Mis casas son benditas Mis vecinos serán benditos Año 2018 Año del levantamiento Dios comenzará A poner en alto Y a cumplir Todas sus promesas Póngase de pie Dele un fuerte aplauso Al Señor Apláudalo Sobre sus cabezas Diga conmigo Vienen esos tiempos Vienen esos tiempos Todo el que pactó Y el que tapó Usted sabe Lo que está pactando Créale a Dios Y no lo dude Yo siempre digo Soy un sembrador Compulsivo Me tengo que tener Los bolsillos Porque siempre Que me voy A algún lugar Terminan los bolsillos Vacío Pero así como Se vacían Que rápido Que se llenan Que bueno Que es nuestro Dios Y algunos se preguntan Cómo lo hacemos Y cómo no lo vamos a hacer Si el dueño Del hoy Y la plata es mi papá Y es tu papá Yo no sé cómo Pero él lo hace Yo no sé lo que va a pasar Pero va a pasar Levante su mano conmigo Padre bendigo Estas vidas Declaro en esta noche Que todo espíritu De enfermedad Sale de estos cuerpos Toda dolencia Sale de estos cuerpos Sana los órganos Reprendo y maldigo Al cáncer En el nombre de Cristo Jesús Ordeno Que ahora Tu palabra Sane según el Salmo 107 verso 20 Envío la palabra Y sano Cada cuerpo Y cada vida Y declaro Que serán librados De la ruina En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Dios te bendiga Iglesia